Cuando vengan los momentos difíciles no es tiempo de estar solo, no es tiempo de quedarte en tu casa, no es tiempo de aislarte, cuando te sientas triste, cuando te angustias no es tiempo tampoco de estar escondiéndote, sobre todo los hombres, los hombres cuando vienen momentos difíciles se ponen solos, ¿por qué no viniste a la iglesia? No es que estoy pasando un momento difícil y no quiero que nadie me vea, eso es lo contrario de lo que tienes que hacer, cuando vengan el tiempo de presión es tiempo de refugiarte en la oración, pero no lo hagas solo, búscate un Pedro, búscate un Juan, búscate un Joacobo, búscate a alguien y mira el Señor Jesús se entristeció y se angustió en gran manera y no lo escondió, Si el Hijo de Dios no escondió sus emociones, ¿por qué nosotros vamos a esconder las emociones? No pero pastor la gente va a decir de mí que no tengo fe, ¿qué va a decir la gente de mí? Yo quiero que si tú te congregas en esta iglesia, yo quiero que tú seas total y absolutamente libre de ese espíritu del que dirán, a ti no te tiene que importar nada lo que la gente piensa de ti, hay un Dios que piensa bien de ti, ¿Para qué tú tienes que buscar aprobación en lo que otros piensan de ti si es el Dios creador de los cielos y la tierra? Ya te dijo que pensaba bien de ti, Jesucristo el Hijo de Dios, ungido con el Espíritu Santo, Dios encarnado, se entristeció, se angustió, Pedro lo vio, Juan lo vio, Jacobo lo vio, no te estés escondiendo, cuando vengan momentos difíciles te refugias en la oración, pero buscas ayuda, déjame decirte algo, cuando dos o tres se unen a aclamar, el poder se multiplica, uno puede volver a correr a mil, pero dos pueden correr a diez mil. Gracias. Gracias. Gracias.